Mi guitarra eléctrica, con mi amplificador, atención, amplificador de 20 watts, que era así, y con mis amiguitos del barrio armamos una banda, así a dedo. Vos vas a ser el baterista, vas a ser el bajista. ¿Alguno sabía tocar algo? Solamente vos. No, solo yo. Bien. No, yo tocaba la primera guitarra. El que tocaba la segunda guitarra, la guitarra de acompañamiento, tocaba ya un poco de guitarra, hay que ser. Los otros dos chicos, el bajista y el baterista, no, pero se recontra entusiasmaron, se compraron los instrumentos y tocábamos en la fiesta, en los cumpleaños de los amigos, en alguna sociedad de fomento del barrio, esas cosas. Y hacíamos, por supuesto, todos covers en Beatles, Rolling Stones y esas cosas.